La verdad es que hoy me siento sumamente complacida con todo lo que hemos logrado en nuestro programa de liderazgo y específicamente hablo de debate. Hoy nos encontramos aquí presente con unos colaboradores. Aquí tenemos al señor Reinaldo Martínez, quien es el director de debate aquí en la República Dominicana. Como madres invitadas hoy, porque son muchas las que han estado colaborando, tenemos a Gina, tenemos a Tericha, tenemos a Loraina, a Francia y a Tamara. Profesores que nos han dado su apoyo en esta jornada. Y cuando hablo de jornada, nos referimos a este mini campamento que hemos estado llevando a cabo en el Ashton. El señor Bautista y el señor Misael. Vamos a ver, ¿qué les parece hablar un poquito de lo que ustedes han observado en estos días de entrenamiento de debate? Bueno, en mi caso particular, quiero decir que me siento muy satisfecha de ver la participación de todos los estudiantes de nuestra escuela y en el día de hoy se unen de otras instituciones. Me siento muy feliz de ver cómo el Ashton ha logrado crear dentro de la institución una plataforma sólida que hoy por hoy crece, que le provee a nuestros muchachos todas las herramientas para que desarrollen esta actividad tan importante que es el debate y todos los beneficios que esa disciplina les proveen. ¿Tú recuerdas, Lorena, cuando comenzamos con cuatro chiquitos que fueron a Harvard a competir, que todavía no sabemos de qué trataba este mundo? Y nos fuimos juntos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué estáis reinando? Y cómo hemos crecido hasta ahora, ¿verdad que sí? Así es. Como bien dice Miss Leidy, salimos de aquí llenos de sueños con cuatro estudiantes y hoy en día tenemos un club con muchos miembros. Que además el club de debate en la institución ha permitido que se desarrolle todo un programa de liderazgo. El debate ha propiciado que a nuestra escuela también se tomen lugar otras iniciativas relativas al liderazgo. Así es. Así es. Francia, dime tú. Bueno, y agregando con lo que dice Tamara y Leidy, realmente estamos formando niños seguros y empoderados. Yo me siento muy complacida con este equipo, con el Colegio Ashton y con todos ustedes ya, que le estamos dando la oportunidad a niños más pequeños desde sexto y séptimo, ya que nuestros niños, los más grandes, han servido de multiplicadores. Así es. Porque ya estos chicos grandes son los grandes motivadores para los más pequeños. Así es. Y de hecho, corroborando con lo que dice Tamara y Leidy, hemos formado niños seguros de con una seguridad en sí mismos y niños totalmente empoderados. Lo que se traduce en resultados. Podemos tener jóvenes con liderazgo, con compasión, con empoderamiento, que apalanca su conocimiento en lo que aprendieron en el programa de debate y lo están poniendo a la disposición de nuestros niños más chiquitos, para hacer un colegio más fuerte, con mejores estudiantes y mejor conocimiento. De hecho, yo como maestro de historia, estoy notando los resultados en la aula, ya que tengo casos cuando estamos en discusiones específicamente de un periodo histórico, pues los chicos vengo notando que ya pueden hacer contraste entre el panorama actual y el panorama internacional. O sea que ya son resultados que se están notando dentro de las aulas. Así mismo. ¿Reinando? Bueno, lo que yo he visto y lo que me ha generado un mayor encanto de esta actividad es que el debate es sencillamente base y una herramienta para estos muchachos. Pero al final lo que está haciendo de modelo para la formación de estos líderes en el ASHA son los padres, los profesores, las instituciones que se han puesto de acuerdo y están trabajando duro para hacer modelo de líderes a esos estudiantes. El debate va a ser una herramienta que yo voy a usar, pero modelo lo está haciendo los padres y la institución. Y eso me hace feliz. Y trabajamos aquí en el ASHA, trabajamos como un gran equipo. Y algo que yo no quiero olvidar, perdona, es que también el Colegio ASHA es uno de los pioneros en el debate. Ajá, hay que decirlo también eso, Reina. Ajá, lo dijiste, hay que decirlo, pero ya estaba ahí. El de dicha, ¿qué tal si nos hablas ahora de lo que se está llevando a cabo en este fin de semana? Que yo me siento sumamente orgullosa con todo lo que hemos logrado. Yo creo que estoy un poquito afónica por todo lo que usted ha ido a hablar en toda esta planificación. Yo creo que lo más hermoso de esta historia es que lo que comenzó como un pequeño sueño o atrevimiento, ahora resulta pues un proyecto de vida que hemos encaminado para las generaciones actuales y todas las que vienen creciendo detrás de nuestros hijos en el colegio. Un grupo de padres nos reunimos después de la experiencia de los torneos, de los viajes, y veíamos como esos niños tenían una preparación increíble y como que nos picó el mosquito. De decir, wow, queremos también capacitarlos porque el talento está. Pero el jugador de fútbol que es profesional no solamente tiene el talento, tiene también el entrenamiento. Y esa fusión de ambas cosas es lo que lo hace brillar y ser exitoso. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar una persona que se dedique a esto, que pueda instruirnos, darnos técnicas, pautas, instruir a nuestros profesores, instruir a los niños. Y bueno, así nació nuestro invitado que hoy se encuentra con nosotros durante cinco días de arduo trabajo. Realmente fue una oración contestada porque así lo fue buscando y bueno, hasta que finalmente es una persona maravillosa. Sí, el doctor Lysen. Yo, pues, ha sido tan desprendido, tan amoroso, y eso ha llenado nuestro corazón más aún de empujar esta idea, ¿no? Y este proyecto no solamente para nosotros como Ashton, sino para la comunidad de debatientes de otros colegios, para nuestro país. Y yo creo que eso es lo que más me llena de honor, o sea, de orgullo, bueno, ¿verdad? Sí, sí. Y hay que agregar también, este, de dicha, que el doctor Lysen, que lo estaba acompañando en estos días, en este mini campamento, que realmente es un campamento, este señor está ubicado entre los diez mejores coaches de los Estados Unidos, que ha llevado su equipo a estar en la cima. En el 2008, este, estuvo en el rango número uno. Así que, totalmente esperado, vamos a dándonos un gran placer. Y todo esto, gracias a este gran equipo. Bueno, yo quiero agradecer el privilegio que hemos metido a estar como observador en esta actividad, y quiero resaltar el esfuerzo que han hecho los padres del Colegio Ashton, de seguir con la visión que está planteada para los próximos cinco años. Si me lo permiten, quiero hacer una cita de la Palabra de Dios, donde el hombre más sabio de la Tierra dijo, adquiere conocimiento, y sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Eso fue San Ramón. Y como profesor entiendo que conocimiento es una herramienta muy poderosa. Y la oportunidad que tienen los niños de Ashton, de adquirir conocimiento a través del debate, y no solamente adquirir conocimiento, sino obtener estrategias para la investigación, y para seguir en su vida profesional, creciendo en conocimiento, es poderosa. Entonces, de verdad que es muy gratificante poder ser parte de esta familia, de esta actividad, y de un colegio que se esfuerza junto a sus padres, por proveer conocimiento para sus niños y estrategias para seguir creciendo. Y como coordinadora de los programas de liderazgo, me siento orgullosa, muy orgullosa, porque no hemos contado solamente con las personas que están aquí presentes, sino que esto ha sido un equipo, un equipo de padres, un equipo de profesores, un equipo de estudiantes embajadores, que hemos trabajado mano a mano para que este proyecto se llegue a cabo. ¿Verdad que sí, Francia? Así es, así es. Ha sido, bueno, un fin de semana extraordinario, de mucho provecho para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, niños y adultos. Sí, estamos agotadas. Estamos agotadas por este... Esto se siente bien, aunque estemos agotadas. La motivación ante todo, ante todo. Así es.